y que hay de nuevo banda bienvenidos a otro vídeo a otro podcast mejor dicho para el canal espero y que estén muy bien yo me encuentro pues digamos que regular me encuentro más o menos y ya curioseando curioseando pues como está en mi persona como está en mi ser pues de ser valga la redundancia curioseando por ahí por el internet pues dije o mejor dicho me encontré con un artículo sobre cosas que nos hacen daño y cosas que se supone deberíamos de dejar de hacer y dije lego pues porque no lo llevas al canal en forma de podcast y le pones cosas que debes dejar de hacer porque eres gamer y te hacen daño pero obviamente esto lo pensé después de volver a pensar y como gamer somos algunas veces bastante bastante tercos pues con aquello que nos suele hacer mal que está ahí que nos jode la vida que nos jode la existencia pero que nosotros mismos nos negamos a soltar bien no me quieras ver la cara de estúpida oye tranquilo viejo si si tú sabes cuáles son esas cuáles son esas cosas que te dañan y que no quieres soltar así que una vez dicho esto comenzamos y bueno obviamente tenemos que aclarar que todo esto está saliendo sobre la marcha no hay un guión no hay un borrador escrito todo esto me está saliendo pues meramente de la cabeza de la disque cabeza pero en fin ustedes no me van a dejar mentir una de las cosas que más nos hacen daño a la hora de estar jugando en los videojuegos es el aferrarse a algo que pues en esos momentos es imposible de lograr y tal vez estarán preguntando cómo cómo demonios es eso posible cómo es posible que algo que te aferra no pueda ser pues sí pasa mucho en el competitivo yo recuerdo que me pasó muchas veces porque hay que admitirlo la primera de las reglas para para comprobar que tienes un problema es admitir que en verdad tienes un problema y en el competitivo este tema pues no está exento puede pasar en clash royale puede pasar en pubg mobile puede pasar en fortnite puede pasar no sé incluso hasta en fall guys juegos que sean pues de competencia multijugador y bueno ya lo he mencionado en anteriores vídeos donde digo que muchas veces tienes días buenos como también tienes días malos y de plano suelen haber días pero pésimos en los cuales se supone no debes ni siquiera acercarte ya sea a tu dispositivo móvil a tu consola o a tu computadora porque puedes pagar las consecuencias y monetariamente pueden ser consecuencias muy muy caras y muy muy lamentables así que este es uno de los principales pues defectos peligros y corremos nosotros los gamers cuando tenemos esa sensación pues como lo podríamos explicar esa sensación de fatiga de estrés porque al final de cuentas si te pones a pensarlo si es un estrés si es una fatiga saber que pues te van a emparejar con aquel tacataca que es tú que es tu terror que sabes de antemano que te va a humillar porque no tienen alma malditos tacatacas infelices cielos que macizo pero al final de cuentas es eso es el estar aferrado en eso que te hace daño y no soltarlo ojo que esto es desde el punto de vista de los videojuegos porque después hay malentendidos aquí estamos hablando de videojuegos señores no estamos hablando de de otras cosas no nada de eso sáquenlo sáquenlo de su cabeza aquí solo hay cabida para los videojuegos y esa es una de las principales razones el estar pues estresado presionado es una de las cosas de las cuales pues no nos podemos deslindar tan rápido como uno pensaría pero si tú eres una de esas personas que sufre de este problema de este mal puedes tomar la recomendación pues de dejar lo que estés haciendo en cualquiera de estos juegos mencionados o de otros juegos que que tengas en tu lista puedes hacer lo siguiente relájate mírate una película mírate una serie salte a caminar despejate olvídate de tu móvil de tu consola de tu pc y verás que la vida se te va a ir más bonita este es uno de los principales consejos y uno de los principales problemas que sufre un gamer aunque te cueste creerlo es verdad pregúntale un gamer con edad y te dirá que eso es verdad así que vámonos con el que sigue ok otro de los males que nos afecta a nosotros como gamers y como comunidad no me van a dejar mentir es el mal del puerco ese mal del puerco tan tan pero tan aborrecible y si no eres de México déjame decirte que el mal del puerco pues significa flojera significa hueva significa tirar a león lo que supone debes de hacer en el momento pero que no lo haces y fíjate que me he visto muchos videos tanto en youtube como en tiktok como en facebook porque creo que facebook y tiktok son una misma plataforma ya la mera verdad ni lo sé pero he visto muchos videos que por ejemplo sale no sé un chico o una chica jugando videojuegos a eso de las 10 de la mañana y después su mamá o su papá le piden sacas la carne del refri para cuando llegue y esas 10 de la mañana se transforman en las 2 de la tarde y cuando apenas escucha esa cerradura de la puerta principal que se va abriendo recuerda dicho gamer o dicha gamer que tenía que haber sacado la carne y no la sacó ese es uno de los otros problemas que tenemos muchos de los gamers y que no admitimos que los tenemos pero ahí están ahí están bien bien presentes o cuando te dicen por favor me voy a ir y cuando regrese quiero que no sé que el patio esté esté barrido y aseado y eso te lo dicen no sé a las 11 de la mañana y tu madre o tu padre regresan como a las 5 de la tarde y no el patio sigue hecho un desastre y todo porque se te olvidó lamentablemente todos sufrimos de este de este mal y hay que admitirlo cuando cuando lo tenemos así que díganme cuéntenme en la caja de los comentarios qué es lo que han hecho ustedes para remediar este mal porque la mera verdad de vez en cuando sí que afecta pero muchas veces puede salir pues bastante bastante convenenciero para pedir permisos ya sea para salir con tus compis o ya sea para comprar algún artículo así que déjamelo en la caja de comentarios que nos vamos con el siguiente ahora sí ya para terminar gente último de los problemas que suelen sufrir los gamers y que no lo aceptan problemas físicos claro que sí se tenía que decir y se dijo problemas físicos tanto en espaldas rodillas manos dedos canillas etcétera 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 porque incluso problemas relacionados con la vista por exceso pues estar al frente de una pantalla ya sea de móvil ya sea de televisión ya sea de un pc etcétera etcétera pues si nos acarrean esos problemas y aunque no nos guste admitirlos sabemos que ahí están porque somos unos cabezones de primera que nos dicen fíjense tenemos gente que se preocupa por nosotros y nos mencionan lo siguiente quítate de ese lugar porque ya estuviste mucho tiempo y te vas a terminar dañando la vista y bueno esas tantas palabras esas tan bonitas y gratas palabras nos entran por un oído y nos sale por el otro y luego después ahí andamos llorando de que ay no puedo ver mis ojos o ay mi espalda no me puedo poner recto y bueno este sería el último de los pues digamos que problemas y defectos que solemos tener nosotros los gamers y que no solemos aceptar cuando ya los tenemos o en la puerta pues de nuestro de nuestro humilde hogar seamos sinceros a cuanto nos ha pasado que nos duele la espalda o que nos duele la cadera o que nos duelen las manos los dedos las canillas sobre todo por un problema que es bastante recurrente entre los gamers el problema del túnel metacarpiano creo que así se llamaba que he escuchado que es muy doloroso no he tenido no he tenido la oportunidad de conversar con algún gamer que sufra de este padecimiento pero si ha de ser bastante bastante feo que un problema físico de este nivel pues te joda la existencia porque imagínate que programas no sé una tarde de relajación de videojuegos dedicarle unas 6 horas 7 horas y que por tener un problema de estos físicos ya sea en la espalda ya sea en las canillas en la vista solo le puedas dedicar unos 30 a 40 minutos la verdad escuché una historia no sé si fue verdad escuché una historia de alguien que se aventó una novela en facebook vuelvo a repetir no sé si sea verdad porque no conozco la persona donde decía que le iba a pasar su cuenta no sé si era de call of duty o era era algún shooter dejémoslo ahí en que era un shooter y bueno había pues traspasado o regalado su cuenta a su mejor amigo ya que le habían detectado no sé qué enfermedad en la vista y bueno ya había perdido lo hablan y bueno y bueno 5 20 20 20 20 22 23 18